Se llamaba Galdornik y no era más que un campesino que nunca había visto tanto, es decir, no realmente. Lo había visto muchas veces en el hipervideo y ocasionalmente en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Sinats, que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces, había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia y absolutamente todos eran leales al imperio con sede en Trantor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Gald, aquel viaje era el punto culminante de su juventud y de su vida estudiantil. Ya había salido al espacio con anterioridad, de modo que el viaje, en sí mismo, no significaba gran cosa para él. En realidad, hasta entonces, solo había ido al único satélite de Sinats para obtener unos datos sobre la mecánica de los desplazamientos meteóricos que necesitaba para una disertación. Pero los viajes espaciales eran exactamente iguales, tanto si se recorría medio millón de kilómetros como la misma cantidad de años luz. Del libro Trilogía de la Fundación por Isaac Asimod En la vida y obra de Isaac Asimod encontramos a un destacado bioquímico y escritor estadounidense de origen ruso. Nació el 2 de enero en el pueblo Petrovich, perteneciente a la antigua Unión Soviética. Se desconoce el año exacto de su nacimiento, aunque Asimod adoptó el año 1920 como el suyo. Fue el mayor de tres hermanos y sus padres, Yudad Asimod y Ana Rachel Berman Asimod, de origen judío, se desempeñaban como molineros. A la temprana edad de tres años, contrajo neumonía junto con otros 16 niños, pero fue el único que logró superar la enfermedad. En 1923, sus padres emigraron a Nueva York, específicamente a Brooklyn, donde inicialmente abrieron una tienda de dulces. Posteriormente, incursionaron a la venta de periódicos y revistas pulp, lo que expuso a Isaac a la ciencia ficción desde sus primeros años de lectura. Además, colaboraba en la tienda de su padre, demostrando un destacado intelecto desde temprana edad. A los 15 años, en 1935, completó su educación secundaria y se inscribió en la Universidad de Columbia para iniciar sus estudios de licenciatura en química. Fue durante este tiempo que comenzó su carrera como escritor y vendió su primera historia de ciencia ficción. Esto, pese a que sus padres deseaban que fuera médico, y tras su fallido intento de ingresar a la Facultad de Medicina y ser rechazado, aprovechó estas circunstancias para realizar un posgrado en química. De otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, Asitmo trabajó para la Marina de los Estados Unidos en laboratorios y, en 1942, contrajo matrimonio con Gertrudes Blurgemann, con quien tuvo dos hijos. A pesar de sus responsabilidades, continuó escribiendo ciencia ficción, especialmente relatos cortos, y comenzó a recibir remuneración por la venta de sus escritos. Después de la guerra, Isaac dejó el ejército y regresó a la universidad para obtener un doctorado en bioquímica. Debido a las dificultades para encontrar empleo, continuó su formación con un postdoctorado en Colombia, donde investigó compuestos contra la malaria junto con otros colegas. En 1949, ingresó en la Medical School de la Universidad de Boston, donde se desempeñó como profesor de bioquímica durante varios años, además de realizar conferencias. En 1950, publicó su primera novela titulada Un guijarro en el cielo, y en 1953 divulgó su primer libro científico, escrito junto a dos colegas. A lo largo de su carrera, demostró una increíble capacidad de invención, escribiendo no solo cuentos y novelas de ciencia ficción, sino también abarcando diversos campos del conocimiento, como matemáticas, astronomía, ciencias de la Tierra, química, bioquímica, física y biología. Adicionalmente, incursionó en la escritura de textos históricos, religiosos y humorísticos, lo que le resultó en la publicación de aproximadamente 500 libros a lo largo de toda su carrera. Durante la década de los 70's, Asidmoth se separó y contrajo matrimonio nuevamente con Janne Opal Jetson, con quien no tuvo hijos. Diez años más tarde, aceptó la creación de la revista Isaac Asidmoth, Science Fiction Magazine, conocida luego como Asimoth, la cual se convirtió en la revista estadounidense líder en ciencia ficción. En otro orden, fue el creador de las leyes de la robótica. Primera ley, un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que un ser humano sea lesionado. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes de los humanos que atenten contra la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia, salvo que esto esté en conflicto con las dos leyes anteriores. A nivel personal, fue amigo de Carl Sagan, con quien compartía la idea de que, abro comillas, el cosmos es cuanto ha existido, existe y existirá, cierro comillas. Esta visión permeó su narrativa, donde los personajes se caracterizan por su racionalidad más que por sus emociones y no existen elementos sobrenaturales. Más adelante, en la década de los 90, debido a una intervención quirúrgica, su creatividad e investigación se vieron reducidas. Isaac Asidmoth, también conocido como el buen doctor, falleció el 6 de abril de 1992 a causa de un fallo cardíaco e insuficiencia renal, dejando tras de sí un vasto legado de obras de divulgación científica y ciencia ficción. Entre sus libros más destacados de ciencia ficción se encuentran Yo Robot, publicado en 1950, La triología de la fundación, 1951-1953, Bóvedas de acero, 1953, El sol desnudo, 1957, Los propios dioses, 1972, Némesis, 1989, entre otros. Además de su prolífica carrera literaria, fue reconocido con alrededor de 14 doctorados honores causa y recibió numerosos premios por sus obras literarias, incluyendo varios premios Hugo, Locus, Retro Hugo, Premio Nébula, entre otros. Estos premios son otorgados a las mejores obras de ciencia ficción. Por si fuera poco, en su honor, fue nombrado el asteroide 50-20 y también un cráter en Marte lleva su nombre. Gracias a su labor divulgadora y a su dedicación a la ciencia ficción, Isaac Asitmo dejó un impacto duradero en la literatura y en la ciencia, inspirando a generaciones de lectores y exploradores del conocimiento. ¡Gracias!